hola buenos días buenas tardes buenas noches cualquiera que sea la hora a la cual estás viendo esto hola alba vamos a ver con la segunda parte del vídeo porque tenemos ahí todo eso que como es un vídeo diurno siempre puede haber algún tipo de interrupción etcétera vale así que se me había olvidado comentarlo así que vamos a comenzar vamos a irnos a la pantalla completa vale y justamente lo habíamos dejado justamente aquí en esta parte de aquí es algo muy interesante vale porque lo que puedo hacer es directamente para saber que aquí hay justamente creado esa esa cara por medio de la f vale también podría haber hecho una cosa y es la siguiente vale haber cogido haber dicho que vamos a dejarlo tal como estaba vale bis 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 y haber tachado esta a ver ahí las tenemos bien tal como estaba era esto vale así que lo que podría haber hecho también es irme directamente al 1 para ver los vértices vale haber cogido esta cara de aquí y haberla suprimido o este vértice en realidad sería este vértice que no tiene nada que ver con ningún otro haber suprimido haber eliminado ese vértice y me hubiera quedado de esta manera vale y haber hecho lo siguiente haber cogido es que me queda justamente ese hueco tan curiosa de ahí no bien pero también podría haber hay que tener cuidado también con esto vale porque eso luego tendremos que eliminarlo porque eso son separaciones vale que se me van creando por dentro pero no vamos a trabajar con lo trabajo pues no no hay ningún tipo de problema pero habría que eliminar este vértice este este y este haber dicho que nos queremos suprimir vértices y ya y este 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 y este haberlo suprimido porque son el resultado de vértices interiores vale caras interiores que se me van formando vale al utilizar pero eso es normal vale bien vayamos allá vamos a ver si yo cojo este vértice pincho en este otro en este y en este y en este y le digo la efe de face para crear la cara ya lo tengo limpio para poder trabajar también podría haber hecho lo mismo con esto vale no podía haber eliminado este vértice de aquí vale suprimirlo vértice y verías que me elimina todo pero también podría haber cogido para limpiarlo haber cogido este este y ahí tengo un vértice que no me sirve para nada vale para nada así que le digo suprimir ese que has hecho que has hecho sergio que has hecho a espérate espérate control z que has hecho he eliminado todo vale bien muy bien control z zz vale ya lo tengo justamente ahí y claro tenía que haber añadido y tal mi error vale ahí está la había eliminado justamente ese bien me vengo para acá le digo suprimir ese vértice y vas a ver que elimina justamente esa cara de ahí no y este vértice también lo podía haber eliminado porque no está haciendo nada vale bien veo que tengo más vértices no no tengo más vértices he limpiado esto es lo que le llaman los modeladores limpia pincho esto 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 con lo que estoy haciendo es ahorrar y una efe y con esto lo que hago es ahorrar vale en vértices vale por ejemplo esto está estas partes de aquí todo eso tienen que ser necesarias pero si yo elimino ese ese lado de ahí vale esta lista ahí le digo suprimir vértices me va a suprimir todo eso vale así que lo que tengo que hacer es pinchar en vértices y decirle que de aquí me creo una cara que vaya desde aquí hasta aquí después que venga hasta aquí que vuelva hasta aquí tengo que estar seguro de que es esa sí que venga hasta aquí que suba hasta aquí y face y me crea una cara totalmente limpia y así habría que haberlo hecho con todos eso es lo que hacen los modeladores de lo que son los propios modeladores de lo diré de 3d aquí eliminó esa cara esa arista y se eliminó esa arista vale vamos a darle a control zeta vale iría limpiando de vértices y mi modelo trabajaría con mucho menos vértices vale ahora lo que tengo que hacer es directamente como puedes ver hay aquí un hueco vale ese hueco hay que crear su cara pincho en este vértice en este en ese y en ese y con la efe creo la cara y ya lo tengo totalmente limpio vale ahora me queda solamente esa parte de ahí vale pincho ese vértice voy a pinchar fuera no vaya a ser que coja un vértice que no es ese ese esta este y este y le digo face y me crea esa cara así que ya ha funcionado ya tengo limpio lo que es gran parte de esto y vamos a empezar incluso hasta aquí fíjate muy bien que podría haber cogido esta arista esta arista esta vale y haber dicho suprimir face o las caras y haber dicho vamos a ir con los vértices este vértice de aquí este vértice ese vértice que tengo ahí abajo y este lo podría haber suprimido vale suprimo lo que son los vértices y ahora simplemente unirlos ves que suprimido todo vale este de aquí también podría haberlo suprimido vale y haber creado directamente lo que es es el la cara vale algo una cara que me va a servir que va a ser por ejemplo con este vértice este este y este face con una f este vértice de aquí pincho fuera ese vértice ese ese de ahí arriba y este otro face y ahora este con este con ese con ese face para hacerle el suelo y este de aquí lo voy a eliminar suprimir vértice pues no lo quiero para nada y ahora quiero yo creo que estaría ya todo uno este vértice de aquí debería de haberlo eliminado si suprimir vértice no sé si vale no funcionó no 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 le hace nada ahora este con este este vértice tendría que eliminarlo si suprimir bien y ahora diría que este con este con ese con ese face y este pincho fuera este vértice con ese con ese y con ese face y ya lo tendría totalmente limpio como puedes ver vale eso sería estaría bastante bien hacerlo vale incluso haber eliminado esto y que la imagen fuera totalmente completa vale eso es un trabajo muy interesante vale pero bueno estábamos aquí estábamos aquí mirando a ver qué vamos a hacer con esto vale yo quisiera hacer aquí como si fuera una no sé algo un poco especial vale algo realmente curioso no entonces me gustaría dividirlo yo creo que van a ser en unas botón de la derecha botón de la derecha subdividir vale pero no me gustaría vale estoy pensando estoy pensando de qué manera lo vamos a hacer pues si me ha muerto el modelo vale ahí lo tenemos a ver sería una para el frontal que sería por aquí y después otras dos sería dividirlo entre partes iguales vale botón de la derecha uy no me deja vale porque estás con vértices vamos al tres y sería pinchar aquí y le diría control r y en el control r me voy a situar aquí y fíjate que me marca ese elemento que tengo ahí vale yo no quiero que haga eso vale yo quiero que justamente trabaje con este de aquí así que le voy a decir insertar algo que sea más o menos así y le voy a decir que quiero vamos a irnos al frontal y le voy a decir que quiero concretamente bueno con eso estoy generando más vértices vale bien creo que lo que voy a hacer es dividirlo control r en tres partes iguales vale me sitúo aquí bueno es igual hay continuidad pues así te quedas tres partes iguales y lo voy a mover más o menos a la mitad bueno en realidad serían cinco pero bueno es igual tres partes iguales botón de la derecha o decir enter o escape ya tengo ahí tres caras vale tres caras bien definidas tres que sería esta esta y esta esas tres caras me sitúo en esta de aquí y la voy a estirar tres vale entonces digo que quiero go esa cara en el eje de la y y menos y menos enter ahora vas a ver que lo ha movido y pero me ha dejado esta cara justamente ahí yo creo que podríamos haberlo hecho vale si ahora lo que voy a mover es la arista 2 esa arista de ahí la voy a mover 2 excluir no excluir no mover go en cuanto a la y y le digo que 2 ah que has hecho escape go en cuanto a la y menos 2 ahí tengo y con eso está creando algo muy interesante vale incluso hasta podría haber dicho que esta cara vamos a utilizar caras esta cara esta y esta las hubiera adelantado go en el eje de la x no de la x no de la y que es la profundidad y le hubiera adelantado 1 ah escape dios mío go en el eje de la y menos 1 vale y me quedaría más o menos una cosita así que hubiera estado muy bien vale y me queda me va quedando un poquito mejor vale estás viendo que ha quedado un poco mejor ya esta es la forma que yo quiero que tenga pero hay una cosa muy interesante y es que ese vértice lo voy a eliminar y vas a ver por qué este vértice de aquí no me sirve para nada me está incordiando así que al eliminar ese vértice voy a eliminar este también al eliminar este vértice suprimir y al eliminar este vértice ese lo tengo que eliminar si suprimir otra vez eliminar ese vértice ves que me duplica los vértices de una manera increíble voy a tener esta forma vale voy a crear caras voy a señalar voy a venirme por aquí voy a crear una cara que vaya desde aquí con el shift aquí y aquí face ahora voy a crear otra cara que venga desde aquí pincho fuera desde aquí con ese vértice este vértice este vértice y ese vértice face ahora creo otro que venga desde aquí aquí a este vértice y a este vértice face y ahora lo único que me queda es una cara que sea de ese vértice a este vértice a este vértice y a este vértice face y ya quedaría más o menos lo que yo quería que quería una cosita así vale ahora me va a resultar mucho más sencillo realizar lo que yo quiero vale porque voy a situarme ahí voy a verlo desde aquí veo que hay una separación vale bastante curiosa este es visto desde aquí hay una separación muy curiosa no así que lo que voy a hacer va a ser elevar ese punto ahí arriba vale por ejemplo a uno y medio el otro punto los otros dos los voy a elevar un poquito más y los adelanto etcétera vale eso le va a dar una cierta redondez así que puedo estar situado aquí hacerlo a ojo le digo go en el eje de la zeta y lo elevo ya directamente vale desde aquí vale muy bien perfecto ahora me ha creado esto ahora voy a pinchar ese punto de ahí me vengo al lateral le digo go go es mover moverse en este caso en el eje de la zeta y lo elevo un poquito hasta aquí más o menos vale ahí lo tenemos ahora voy a coger este otro y desde 3 go en el eje de la zeta y un poquito más hasta ahí bien este de aquí a lo mejor debería de haberlo bajado go en el eje de la zeta voy bajando para darle una cierta redondez y este de aquí a lo mejor debería de haberlo bajado go pero ese cual es ese es ese bien puede estar bien go en el eje de la zeta lo puedo bajar hasta aquí con lo cual me va a dar más movilidad para mover todos los demás go en el eje de la zeta este go en el eje de la zeta a ver cómo quedaría sí vamos a ver en el frontal para darle esa forma que nosotros queremos esto tendría que ser un go en el eje de la zeta un poquito hacia abajo para que le dé esa redondez este otro go en el eje de la zeta que estuviera un poco por aquí vale este otro un go en el eje de la zeta que estuviera un poco por aquí vale y este es el que me está fallando este go en el eje de la zeta ah que has hecho que has hecho topedo go en el eje de la zeta y que lo baje por aquí para que me dé esa impresión un poco más hacia abajo ahí este tendría que ir go en el eje de la zeta y voy creándole esa redondez tan interesante que quiero conseguir más o menos y este a lo mejor tendría que haberlo subido go en el eje de la zeta un poco hacia arriba o hacia acá yo creo que ahí está bien vamos a ver cómo quedaría ha quedado muy bien vale pero ahora esa redondez va a llegar justamente hasta ahí vale esto voy a subirlo voy a hacer lo mismo pero ahora aquí estaría menos menos pronunciado el go en el eje de la zeta y lo voy a subir un poquito este de aquí go en el eje de la zeta otro pelín más y muy 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 nítido muy suave go en el eje de la zeta un poquito más a ver podemos hacer que esto sea un poco más pronunciado go en el eje de la zeta y este que sea como una línea recta pero sin ser una línea recta en el eje de la zeta y que venga por aquí yo creo que ahí estaría muy bien vale ya lo tenemos ahí ha quedado chulo ha quedado muy bien vale más o menos vale bien perfecto que vamos a hacer con esto pues cosas muy interesantes vale por ejemplo esta parte de aquí no la quiero ese de ahí no lo voy a querer vamos a darle a control pero para hacer lo que voy a hacer ahora lo que sí necesito es eliminar eliminar cosas vale voy a unificar es decir tengo que aplicarlo pincho aquí le digo aplicar y desde ahí veo que estoy en el modo edit mode y no me deja hay que volver al object mode y desde aquí si me va a permitir aplicarlo apply ya lo tengo ahí lo tengo aplicado ya y todo eso ha quedado bastante bien así que lo que voy a hacer es directamente vuelvo al modo que tengo aquí y voy a eliminar las partes que yo no quiero vale por ejemplo este de aquí esa arista no la quiero suprimir vértices vamos a eliminar los vértices no las caras las aristas y me queda justamente ese hueco en el cual puedo ver el interior vale yo no quería eso pero bueno vamos a pinchar aquí en caras en esta en esta en esta y en esta y las voy a eliminar también suprimir no esas caras no tendría que suprimirlas porque ya están así que no voy a suprimir las que quiero son unir estas vale vamos a pulsar en el 1 yo quiero coger ese vértice con el shift este vértice con el shift este vértice con el shift ese vértice y vemos que ese de ahí tampoco me haría falta vale vamos a coger esta línea de aquí ah arista esta arista suprimo bueno no me va a hacer daño eh yo paso a ver vamos a irnos aquí pongo esta 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 esa esa y por qué hacer esa también por qué no y le digo que quiero un face y me ha creado esa cara vale una cara además muy simpática que es lo que vamos a hacer con esto pues muy sencillo como he marcado todas las caras ahora lo que puedo hacer es coger esta y esta y desde aquí estirarlas un poquito más continuamos ahora un fuerte abrazo vamos a ver